Estuvimos hablando con el designado gerente del Acueducto Metropolitano, el ingeniero Jairo Mendoza. Esto nos dijo al Canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Bueno, usted siempre ha estado muy pendiente de este proyecto. Y los rosarienses saben la importancia y la trascendencia que tiene para ellos el Acueducto Metropolitano. Enhorabuena hoy la dirigencia de nuestro departamento, nuestro gobernador, nuestro alcalde de Cúcuta, el alcalde de Villa Rosario y Los Patios han tomado la decisión de conformar la empresa metropolitana de servicios públicos que es la que se va a encargar de plasmar y de ejecutar y de adelantar todos los procesos necesarios para que el Acueducto Metropolitano sea una realidad. Ya tenemos los recursos, tenemos los estudios, tenemos los diseños. Estamos cumpliendo con la conformación de este ente que es un mandato del documento COMPES y aquí iniciamos una tarea complementaria a lo que va a ser la ejecución física de las obras que la realizará Ecopetrol. Entonces debemos registrar hoy con satisfacción, con mucha complacencia, de que el Acueducto Metropolitano sigue siendo una verdad, sigue siendo una realidad. Un compromiso que implica una gran responsabilidad, pero estamos dispuestos a entregarnos de lleno para que esta empresa se convierta en el motor que genere desarrollo y equilibrio social en nuestra región. Vemos que está muy contento y que aparte de eso, gracias a esa experiencia que tenía usted con el plan de aguas estando al frente y que día a día pues lógicamente espera que se consolide esta actividad, especialmente el Acueducto Metropolitano y le llegue agua a estos municipios que tanto lo necesitan. Sí, claro que estoy contento, estoy satisfecho porque usted es testigo, usted ha asistido a muchas reuniones, a muchos eventos, nos ha acompañado en este proceso de cuatro años. No ha sido fácil lograrlo, llegar a donde estamos, pero obviamente que estoy satisfecho y estoy contento de poder seguir trabajando desde esta empresa por el desarrollo de nuestra región. Seguiremos mirando el proceso y esperamos que se consolide todo esto para este departamento. Sí, señor. A ustedes muchas gracias, a los medios, a la prensa, que siempre ha creído en el proyecto y que nos han respaldado. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones por ahí. Bueno, muchas gracias.